Muy buenos días, jóvenes estudiantes. Vamos a iniciar el curso de Derecho Penal Especial de la doctora Julia Sáenz y este corresponde al grupo Tercer Año C. Esta es la novena clase. Hoy es 22 de septiembre de 2021. Yanela, Castañeda, Cassidy, me veo aquí a casa. Jonathan, Eduardo Espinosa, me parece que había entrado Espinosa, ¿no? No ha entrado, a ver. Eduardo Espinosa, no está. Rainiero, José González. Gisela, Josep, Luis Hidalgo, que fue el que no volví, no ha entrado. Diego, que entró. Próspero, no está. Álvaro, tampoco. John Miller, a mí me pareció ver a John. Ajá. Sí, profesora, buenos días. Miranda, no está. Edilma entró. Paola, mandó excusa. Aquí está Linda Pérez. Ahí está entrando Josep. José Ponce. No veo a José Ponce. José Ponce. Sofía Ramírez, me parece que estaba aquí. Buenos días, profesora. Buenos días, Ixela, ya te vi. Santana Nayarit no está. Mabel tampoco. Martín no ha entrado. Buenos días, profesora. Esteban, aquí está. Maurielka, ya la vi. Maurielka White. Buen día, profesora. Jorge Mora, no está. Pardo, ya lo vi. Margarita. Decente, profesora. Quintero Max no está. ¿Qué ha pasado con Yaser? Yaser no falta. Y Yaser ya está en la tercera ausencia. ¿Qué ha pasado con Yaser? Premio en Alejandro no está. Lorena Gómez acaba de entrar. Oliver, me parece ver a Oliver. Ahí está Oliver. Daira Camarena. No lo ubico. Carlos Arias. James. Gilda. No está. Bien. Hoy vamos a suspender a las 10 de la mañana, por favor, alguien que esté pendiente, porque si no, yo me voy de largo y que me diga a las 10. Profesora, está entrando González. José González. Está Miranda Antonio. Álvaro Reyniero. Está Meneses entrando. Reyniero. Bien. Mire, quiero comentarles algo sobre la sumativa. No entiendo por qué razón. Si ya ustedes son viejos en esto. La gente se les está dificultando escribir en el blog. Yo no sé qué pasa con ustedes y yo pienso que ustedes están sumamente actualizados en materia tecnológica y ese es un yantén y ese es un bololó que tuvieron con la primera sumativa. Y todavía hay gente que me dice, profesora, ¿pueden crear en la primera sumativa? Eso yo no lo entiendo. Entonces yo quería proponerles a ustedes algo que he propuesto en todos los grupos. Hay una sumativa que sí, esa sumativa, la última, la del texto paralelo, que es muy importante. Ya en la última sumativa, envíela por correo electrónico, porque eso es una cosa que yo no sé a ustedes qué es lo que les pasa. Entonces, la sumativa, la sumativa referente a el texto paralelo, me lo va a enviar al correo electrónico. No están analizando, no están leyendo los artículos todos los sábados. Yo saco el cómputo de la cantidad de estudiantes por salón. No, no lo están haciendo y les voy a bajar los puntos porque eso se hace gradualmente. Si de aquí a fin de año llegó un tsunami, un maremoto, vino Armagedón, fin de mundo, las noches oscuras. Yo los evalúo y nada más que falta una nota. Yo ya se las evalúo con la actividad de los análisis que usted hace los sábados. Hay gente que me la está mandando el domingo y yo acepto que me la mande el domingo. Está bien, ponen su dedito arriba, su comentario. Ah, que no pudo, que no puede escribir en la plataforma porque es que en la plataforma yo le pregunté a la persona que maneja las redes del diario El Siglo, me dice, doctora, escriben mucho. Acuérdese que ahí es, dedito arriba, se identifica y hace un comentario previo. Ahí es un comentario previo que usted lo puede terminar de desarrollar en su texto paralelo. Y claro, entonces después cuesta para que algunos abran cuando está saturado en la plataforma. Pero usted debe hacerle los sábados porque cualquier situación, ya yo voy registrando, yo computo todos los sábados. Yo espero el domingo en la noche, agarro la lista y empiezo a poner los ganchitos. A poner los ganchitos. Y usted no sabe si la profesora de repente le da un regalo de Navidad y solo con esos comentarios allí, la profesora le pide que nada más en el texto paralelo me ponga dos o haga un solo texto paralelo. Usted no sabe, pero yo sí les voy a bajar puntos si usted no está analizando las lecturas. Ese es importante. Bien, entonces, ya sabe, texto paralelo se envía al correo electrónico. El otro aspecto, no al correo electrónico. El sitio es estudiante, que el correo electrónico del siglo no es su correo electrónico. Si usted me lo manda ese correo electrónico, me va a ir a spam. Y yo lo voy a ver el año de Matusalén. En su correo, en el correo electrónico que usted tiene. Doctora Julia Sáenz, arroba y me punto com. ¿Qué les iba a decir? Ya estoy con ustedes. Bien. Lo otro que les iba a señalar es la segunda evaluación. Le he propuesto en todos los grupos. Hacerla oral. Hacerla oral porque ustedes es un problema ahora con la plataforma. ¿Cómo así, profesora? Yo los voy llamando. Y ustedes hacen su análisis aquí en línea. Me identifican las figuras delictivas. Y aquí mismo yo voy poniendo las calificaciones. Necesito que estén todos de acuerdo. Con uno que no esté de acuerdo, no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque acuérdese que se fijó una sumativa en el programa que usted tiene en el sitio web. Y habíamos acordado, habíamos acordado que nada estaba escrito en piedra. Todo puede ir evolucionando de acuerdo a las circunstancias. Entonces, quiero que me levante la mano los que están de acuerdo. Que la evaluación se haga aquí oralmente. El que no encuentra cómo pone la mano, levanta su mano y la mantiene ahí levantada hasta que yo cuente. Profesora. 4, 6, 8, 10. Profesora. ¿Quién me está hablando? Mire, tenemos hasta un estudiante nuevo. Eso sí está hermoso. Mire, él está atento. Y ustedes nada. A ver, rápido. ¿Quién me estaba hablando? Profesora, lo que le iba a decir es que eso no alargaría la clase. O sea, no sería como que se llevaría mucho tiempo. Es un comentario nada más. O sería, digamos, la clase 5 nada más, la otra clase 5 más. No, 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 no. Porque yo, por ejemplo, llamo a Margarita. Margarita lee el problema. Identifíqueme. Me va directo a la figura delictiva. Y yo le voy a explicar a ella. Le voy a preguntar a ella por qué. En qué consiste ese delito. Y yo inmediatamente aclaro. Y vamos al siguiente. Evacuamos los problemas más rápidos. En una clase de dos, de dos horas, van a ir 10 estudiantes, 10, 15 estudiantes. Ahí no hay derecho a réplica. Yo voy diciendo, las réplicas las vamos a hacer cuando terminamos la evaluación. Entonces, hacemos un debate. Ese examen nos dura dos semanas, semana y media, dos semanas máximo. Y ya todo lo demás sería debate. Escribe, escribe, escribe en el WhatsApp, Margarita, porque tienes problemas. Ya le ubica tú. Me levantaste la mano. Tienes problemas en el audio. Escribe en el WhatsApp aquí, en este, aquí del Zoom. A ver, 3, 6, 9, 12, 15, 16. Sofía, ¿tú estás de acuerdo? Bueno, yo la verdad soy nueva, pero me pareció muy bien el sistema del blog. Así que... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A ver, 16, Oliver, Yanela. Es que me perdí, que estoy, acabo de entrar. Ay, Yanela, tú eres vieja alumna mía, así que levante esa mano, por favor. Profesora, ya no siga contando. Si Sofía dijo que está de acuerdo con el blog. Usted dijo que uno que no estuviera de acuerdo ya no se puede hacer nada. Entonces, ¿tú no estás de acuerdo con el blog? ¿Tú estás de acuerdo? No, pero una cosa es que esté de acuerdo con el blog. Vamos a reconsiderar, Sofía. A ver, voy a explicar. Voy a explicar. No es que aquí haya autoritarismo, no, pero voy a explicar. Fíjense, muchachos. El blog le está contando a la mayoría de la gente. Yo no entiendo por qué. El fin de semana, eso era llamada, profesora, no he podido enviarlo, profesora, no sé qué tanto, profesora, no sé qué tanto. Yo confío en que me están diciendo la verdad porque me están llamando desde el mismo viernes. Algo tiene que estar pasando. Aquí inmediatamente sale su nota y salimos de eso. Hay una gran cantidad de problemas ahí en su texto. Yo les voy a ir asignando. Aquí hay problemas que yo asigné. Aquí asigné problemas, no he ido. Aquí no he asignado problemas. Nada más a partir del problema donde quedamos y yo voy asignando. Y ya eso lo haríamos a partir de la próxima semana porque es para nota. Y les voy a explicar cómo sería la dinámica. La dinámica sería la siguiente. Yo, por ejemplo, llamo a Antonio, ¿no? Y le digo, Antonio, resuelva. Voy a decir un número a la Sara, aunque no estemos por ahí. Resuélvame el problema cinco. Claro que va a ser desde los problemas que yo le empecé a ustedes a señalar. Aquí analizamos solo el problema trece, ¿verdad? ¿Aló? Veintiuno, profesora. Perdón. Veintidós. Veintiuno y veintidós. Ya lo analizamos. Bueno, del veintitrés en adelante hay cualquier cantidad de problemas. Y yo vengo y le digo, por ejemplo, Antonio, el problema veintitrés. Pues léalo y me va a decir exclusivamente la figura delictiva que usted identificó en el problema. Ahora no me haga preguntas. O sea, que profesora, yo voy a contestar algo y no me vaya a decir. Eso no era lo que decía el problema. Por favor, estoy hablando metafóricamente. Imaginémonos que ese problema veintitrés que le tocó a Antonio, la figura delictiva identificada era blanqueo de capitales. Yo le voy a señalar, le voy a preguntar a él. ¿Por qué el blanqueo de capitales? ¿En qué consiste el blanqueo de capitales? Y él me contesta. ¿Me expliqué? Son dos preguntas que yo voy a hacer. Uno. La figura delictiva identificada en el problema. Dos. Me van a explicar desde el punto de vista teórico en qué consiste esa figura delictiva. Me van a dar el concepto. Me van a dar su opinión. Su opinión, no. Su análisis sobre esa conducta, esa figura delictiva. Cada persona tiene cinco minutos y se los cuento. Si usted se pasa los cinco minutos, le bajo punto. Cuando la persona termina y no era blanqueo de capitales, le digo no. Ahí la posibilidad de la figura delictiva no era el blanqueo de capitales, era tal. Seguimos. El otro, el otro. Si alguien ha puesto otra figura totalmente distinta, va a guardar silencio hasta que se finalice todo el examen cuando nosotros vamos a hacer un debate jurídico amplio. Y entonces regresamos al problema veintitrés y me dice Maurita, no, yo había puesto, por ejemplo, trata de persona, no, yo había puesto peculado, no, yo había puesto. Y así vamos a abarcar mucho más cosas porque yo quiero entrar a justicia transicional, derecho penal internacional, que eso no se lo dan a ustedes en las clases. Y ese es un tema que está ahora de vanguardia, todo lo que es corte penal internacional, todo lo que es justicia transicional. Eso es lo que está ahora en boga. Y quisiera que tuviéramos tiempo para abarcar esos temas. ¿Estamos claros? Y hay un ejercito que yo les había puesto a ustedes y si no se lo había puesto, se los pongo ahora, que tenía que ver con las palabras del diccionario. ¿Usted se acuerda? Sí, profesora. Ese es un tema que tenemos pendiente y que va a ser en la segunda vuelta, cuando vamos al debate, después que terminamos nuestros, en nuestro ejercicio. Entonces, en el debate, vamos a entrar, voy a hacer como un repaso general y con el diccionario en las manos. Le digo, Luis, ¿en qué consiste tal término? Es que ya usted, este es su último penal. Ejecución de la pena, profesora, no es penal general. Establezcame la relación, porque yo le hablo de ejecución de la pena. Y le estoy preguntando que me diga qué dice el diccionario y que me establezca la relación con penal especial. Le puedo llevar a, explíquenme el homicidio agravado. Pero, hábleme del prosenetismo, la impericia o la inimputabilidad. Y puede ser que alguno le diga, por ejemplo, yo le diga a Margarita, dime 15 palabras que tú estudiaste aquí y explícame una. Tenemos que hacer esto mucho más movido, porque el arma fundamental del abogado es su escaramba. Nadie me dijo nada y yo no había empezado. Ah, sí, ya estaba grabando. Me asusté, pensé que no estaba grabando. Ya lo vi ahí. Y después hay gente que esto se le olvida, pero cuando escuchan nuevamente el video se acuerdan. Es importante, es importante que el abogado desarrolle la competencia de la expresión oral. Eso le ayuda a proyectarse. Así que, decisión unánime empieza la evaluación oral a partir de la próxima semana. ¿Estamos claros? ¿Qué quiere decir eso? No me vaya a preguntar el día de la sumativa 2 si la tiene que enviar porque no le voy a contestar. Esto, su sumativa 2 va a ser esa, en esa forma. Y esto no afecta en lo absoluto lo referente al texto paralelo. El texto paralelo lo va a enviar al correo electrónico. Pero recuerde que yo le voy a estar evaluando todos los sábados la lectura del artículo. Bien. Margarita me preguntó, ya te doy la palabra, Joseph. Es que Margarita me preguntó aquí, que si yo voy a asignar los problemas. No, no voy a asignar los problemas. Nadie sabe el problema que le va a tocar. Correcto, profesora. Esa era la pregunta que iba a hacer porque se supone que... Nadie sabe el problema que le va a tocar. Lo único que no vamos a decir aquí todo el procedimiento. Usted debe tener el procedimiento porque yo le puedo pedir que le tome foto. Con el celular en ese momento, tómele foto con el celular en el grupo de WhatsApp. Y lo manda al grupo de WhatsApp. Joseph, dime qué me ibas a preguntar. No, nada más quería saber si el problema que íbamos a desenredar hoy entonces queda para esa semana. Porque usted le había dicho a Reimiero, a Antonio y a mí que para hoy teníamos que... No, lo de hoy lo hacemos. Lo de hoy lo hacemos. Ese problema de hoy sale de la otra semana. ¿Me expliqué? Nada de lo que hemos visto, nada de lo que hemos visto entra a partir de la otra semana. Y debemos evacuar eso. No vamos a evacuar todos los problemas, pero debemos evacuar eso en semana y media. Y es decir, evaluarlos ustedes máximo dos semanas. Empezamos porque a las 10 voy a suspender. ¿Quién va a...? Profe, y el problema de hoy contaría como la prueba... No, 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 no. Claro que no acabas de escuchar. Eso es otra cosa... Pero yo quiero que sí, por eso hago comentar. No, 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 no. Saludos. Eso está afuera. A ver, ¿quién empieza? ¿Quién empieza? Vamos. Vamos, Antonio, vamos. Voy yo, entonces. Vamos, James. Leo el problema o me voy directo con él? Sí, leo el problema, Joseph. Ok, dice así. El señor Apio Coco vive en Unión Libre desde hace 10 años con la señora Lola Buenavista. Ambos son padres de dos hijos, Caco, de 9 años, y Oliva, de 6 años. El señor Apio es alcohólico, razón por la cual el dinero que gana como ejecutivo de ventas en el almacén Puerto Fino lo gasta exclusivamente en bebidas alcohólicas, cigarrillos y juegos de azar. A su esposa no le da dinero para los gastos de la casa. Ella no tiene empleo formal. A veces ayuda a una tía en la tienda de abarroterías que ésta tiene. No conforme con esta situación, el señor Apio agrede verbalmente a la señora Lola y a sus hijos. Ese es el problema. Dígame usted, profe, cómo quiere que lo aborde. Me voy directo, leo mi respuesta, se lo explico con mis palabras, enumero los hechos. Mira, vámonos directo, y esto nos va a servir para hacer también el ensayo. Te vas directo a la figura delictiva. Y luego que te vas directo a la figura delictiva, explicas la respuesta que escribiste. Ok, la figura delictiva en la que yo puedo encuadrar este problema, la ubico, profe, en el código penal, en el título quinto, delitos contra el bien jurídico familiar y el estado civil, toda vez que la conducta del señor Apio Coco encuadra con la tipicidad objetiva de los artículos 200 y 212. Bien, el artículo 200 del código penal nos está diciendo que quien hostigue o agreda física, psicológica o patrimonialmente a un miembro de la familia será sancionado con prisión. En este problema, cuando nos están diciendo que el señor Apio Coco y la señora Lola, Lola Buenavista, tienen 10 años viviendo en Unión Libre, ahí nos están diciendo que ellos tienen un matrimonio de hecho. Y de hecho, y cuentan con dos hijos producto de ese matrimonio. O sea que la tipicidad objetiva de mi problema encaja en el 200. La semana pasada habíamos hablado sobre el maltrato a menor, pero como en este mismo artículo 200 nos están hablando, encuadra precisamente ese maltrato verbal que hace Apio Coco contra su esposa y contra sus hijos. Para cumplir con el principio de especificidad, entonces yo he enlazado a este problema, le ha adjudicado el artículo 212, porque a pesar de que en el 200 habla de quien agrega patrimonialmente y se puede entender que el no proporcionar dinero es un tipo de agresión patrimonial, aquí me está especificando, quien malverse los bienes que administran el ejercicio de la patria potestad. Como el mismo problema nos dice al final, que ella no trabaja. Esto yo sé que lo leí en algún lugar. cuando el cónyuge no tiene trabajo o sustento, a la otra persona le corresponde hacerle frente a la situación económica por ese estado de indefensión de la otra persona, y en este caso aún más porque ellos tienen hijos. Entonces ese dinero que él recibe, como tiene dos personas dependientes de él, él lo administra o tiene que administrarlo en el ejercicio de esa patria potestada de esas dos personas. Al no pagar su manutención y gastárselos en cigarrillo, alcohol y demás, él está malversando esos fondos. Entonces, al tener el artículo 200 y 212 encajándolos en este problema, nos encontramos ante un concurso real de delitos. Y mi estructura fue, ya precisa, dice, en el presente problema nos encontramos ante un concurso real de delitos, pues en él identifico dos tipos penales que afectan el bien jurídico tutelado descrito en el título quinto como delitos contra el bien jurídico de la familia del Estado civil. Toda vez que la conducta delictiva del señor Apio Coco encuadra con la tipicidad objetiva de los artículos 200 y 212 de este título. Violencia doméstica, artículo 100, bueno, ya se lo mencioné. Se presume la culpabilidad, la culpabilidad en estos delitos al ser de forma dolosa. Esa sería para mí la tipicidad subjetiva, porque ambas cosas las está haciendo con dolo, ¿no? Y ya, y los elementos constitutivos del delito para mí son esos dos, la agresión verbal a sus hijos y su esposa y el negarles ese dinero para los gastos del hogar. A ver, Antonio, tú tenías el 23, Antonio, porque aquí escribiste el 23. No era el 23, porque en la clase pasada hicimos el 22. ¿Tú te habías dicho que el 23? Sí. Yo no lo tenía anotado aquí. El 22 ya lo hicimos. Y yo hice la explicación. No, profe, el 22 lo discutimos, habíamos mencionado entre estos artículos el 211, otros decían que el 202. Porque yo creo... Usted dijo que nos íbamos a preparar con esto y usted daba la explicación después. Sí, porque hay algo con el artículo 212 ahí que hay algo que yo quería explicar y no recuerdo haber hablado yo en este problema. Ok, comprendo. A ver, Antonio, ¿tú qué tenías? En el problema este que analizamos, que yo tuve mis anotaciones ahí en la clase pasada que pudimos rectificar de las cosas que usted nos explicó que no entraban porque se había dicho que era un infante, un recién nacido. Entonces, coincido con los artículos que dijo el compañero y yo lo estructuré de la siguiente manera. El señor Apio Coco incurre en el delito de los artículos 200 y 212 al malversar los fondos que le corresponden a la familia y dice el artículo... Bueno, ese ya lo leyó el compañero pero lo leo. Artículo 200. Quien hostigue o agrega físicamente, psicológicamente o patrimonialmente, que es el que nos corresponde en este momento, a otro miembro de la familia será sancionado con prisión de dos a cuatro años a resto de fin de semana y tratamiento terapéutico multidisciplinario en un centro de salud estatal o particular que cuente con atención especializada siempre que la conducta no constituya delitos sancionados con pena mayor. Artículo 212. Quien malverse los bienes que administra en el ejercicio de la patria potestad, tutela o sobre bienes de personas incapaces o adultos mayores que no puedan ser... que no puedan... que no se puedan valer por si mismos serán sancionados con pena de dos a cuatro años de prisión o a resto de fin de semana. Eso sería correspondiente al tema de los menores de edad que se encuentran en el hogar del señor Apioco. Eso sería mi aporte, profesor. Eran tres. ¿Dónde está Reyniero? Yo, profe, aquí. Ajá. ¿Quieres que le comparta la pantalla o vamos así directo? Directo, Reyniero. Ok. De las figuras delictivas que pude identificar sería el artículo 200 que ya se mencionó y el artículo 202 que dice que quien maltrata a una persona menor de edad será sancionado con prisión de dos a cuatro años y después le sigue el artículo 203. Para los fines del artículo anterior constituye un maltrato a una persona menor de edad causada al permitir o hacer que le cause daño físico, mental o emocional incluyendo las lesiones físicas ocasionadas por castigo corporal. El papá, que sería el señor Apio Coco, está agrediendo verbalmente a sus hijos. Obviamente esto le puede causar algún tipo de malestar psicológico, algún trauma, algún trastorno. Entonces, aquí, profesor, aquí tengo como un conflicto entre la culpabilidad dolosa, entre indirecta e indeterminada. Pero yo me estoy incluyendo hacia la indirecta porque el sujeto, el agente, o sea, el señor Apio Coco, quiere realizar otros fines necesarios para la realización de la conducta ilícita principal, que es la de ignorar o canalizar de forma diferente todo su salario, que sería la compra de cigarrillo, vida alcohólica y conductas de ludopatía. Entonces, también, las situaciones jurídicas de naturaleza distinta a la penal, quiero recargarlo, está violando, bueno, no sé si sea la esfera, pero igual yo lo puse, que es la de violar el artículo 377, el cuido de la familia, que es la obligación de dar alimentos, que es suministro de sustancia nutritiva, vestido, habitación, y también puede aplicarse el artículo 212, que son las causales de divorcio, que entre esas son el abandono absoluto por parte del marido de sus deberes, de padre, el uso habitual injustificado de sustancias psicotrópicas y la embriaguez habitual. Como conclusión, esto fue lo que yo puse. El señor Apio Coco, que es el agente o victimario, en su afán de seguir con el consumo de bebidas alcohólicas, tabaco, y conductas ludópatas, no colaboró con los asuntos del hogar, tal como le expresa la ley, como un buen padre de familia. Era de esperar que de esa conducta errática y desenfrenada que tenía, le siguiera el maltrato verbal a la esposa de los hijos, que serían las víctimas, y también hay que añadirle ese maltrato pecuniario de su patrimonio. Por otro lado, aunque no tuvo la intención de agredir económicamente a la esposa, privándola del dinero necesario mediante amenazas, prefirió ignorar su labor de padre y de esposo para gastar el dinero a su discreción. En este problema hay un concurso de delitos porque hay dos conductas ilícitas protegidas bajo el mismo título, que es el orden jurídico familiar que trata de castigar. Desde mi óptica, para poderlo atribuir un concurso real de delitos, las figuras delictivas tienen que ser interdependientes de sí o independientes de sí. Estas están relacionadas porque están dentro del mismo título y están dentro de lo que sería ese orden jurídico familiar. Eso sería todo. Voy a empezar por lo de los concursos de delitos. El hecho de que... Antes de que empiece con eso, para que puede ser que usted lo va a explicar, aquí la pena del 200 habla de algo que quiero que... A ver si me lo puede explicar. Porque ella dice que la persona será sancionada con prisión de 5 o 8 años y a la vez habla de un tratamiento terapéutico multidisciplinario que es como una pena paralela. Y yo tengo entendido que estas cosas aquí no se cumplen, esa pena paralela. Y lo segundo es ¿qué pasa si una persona que no da manutención y la mamá tiene dos hijos y no tiene cómo mantenerlos porque no trabaja, meten presto al papá a quien paga esa manutención y quién se hace cargo de ellos? Es que ese es el problema y quiero yo explicar aquí. Voy a explicar todo eso que está diciendo esto, yo sé, pero antes yo quiero empezar con lo del concurso de delitos. Para que haga concurso de delitos no necesariamente tienen que ser figuras delictivas de distintos tipos penales, perdón, de distintos tipos, títulos. No, no tienen que ser de distintos títulos. Pueden ser figuras delictivas que estén dentro de un mismo título y que sean concurso ideal. Pueden estar dentro de un mismo título y puede darse concurso ideal en vez de concurso y puede darse concurso material o puede darse concurso ideal incluso de diferentes títulos. eso no tiene absolutamente nada que ver es dependiendo de qué origina la conducta y que sea dentro de un mismo periodo de tiempo. Eso por una parte. Por otra parte, voy a volver a leer la figura delictiva para explicarles y voy a volver a leer el problema para explicarles lo de las figuras delictivas. Se me fue la página. Rápidamente díganme la página que se me fue. Fíjame la página por favor que la 76 profesora 76 problema 22 Ajá, gracias. Mire, el señor Apio Coco vive en unión libre desde hace 10 años con la señora Lola Buenavista. Ambos son padres de dos hijos y es decir, ellos viven en unión libre es decir, no están casados pero tienen 10 años de vivir en unión libre quiere decir que ahí hay un matrimonio de hecho que genera deberes y obvias ambos son padres de dos hijos Caco de nueve años y Oliva de seis años si ambos son padres de los dos hijos ambos tienen la patria potestad y si ambos son los padres aunque uno trabaje y otro no y tienen la patria potestad ambos se encargan de velar por el patrimonio de los hijos bien el señor Apio es alcohólico razón por la cual el dinero que gana como ejecutivo de ventas en el almacén Puerto Fino lo gasta exclusivamente en bebidas alcohólicas y arrillos y bodaza a su esposa no le da dinero para los gastos de la casa que ella no tiene empleo formal a veces ayuda a una tienda en la tienda de abarrote que esta tiene no conforme con esta situación el señor Alipio agrede verbalmente a la señora Lola y a su silla porque vuelvo a leer el problema para explicarle lo siguiente el patrimonio está en manos de los dos no es que el que trabaja por trabajar es quien tiene el derecho a velar por lo por el patrimonio de la familia no él está aportando no va a aportar todo lo que él gana porque él necesita tener un porcentaje para así para cortarse el cabello o sea el hombro la mujer para comprar ropa para él vestido ropa interior ir a un médico si tiene un compromiso o un deber con los padres poder cubrir esa necesidad me estoy explicando entonces quiere decir que ahí hay un porcentaje que le pertenece a la persona que está trabajando eso lo debemos entender tanto el hombre como la mujer no es que la mujer va a poner a disposición el 100% de su salario y es que el hombre va a poner a disposición el 100% de su salario debe poner ambos deben poner el 80% de su salario y hay un 20% o un 25% que ellos lo necesitarán dependiendo si están estudiando y tienen que pagar comprar libros y una serie de cosas ¿no? bien ¿por qué estoy diciendo esto? porque ustedes voy a empezar por el artículo que no comparto dentro hay varios artículos el 212 que ustedes señalaron unos delitos contra la familia me dice quien malverse los bienes que administra en el ejercicio de la patria potestad tutela o sobreviene de personas incapaces o adultos mayores que no se pueden valer por sí mismos aquí está hablando que está administrando bienes en el ejercicio de la patria potestad son bienes de los hijos que él está administrando es que esos bienes no son todos de los hijos me estoy explicando aquí en este tipo penal entra si la finca corresponde exclusivamente a los hijos y quien tiene que administrar eso es el padre y lo está dilapidando un abuelo le deja un fideicomiso a un nieto o le deja una casa a un nieto pero ese nieto es menor de edad quien va a administrar eso viene quien tiene la responsabilidad del hijo que es el padre como si fuese una especie de curador profesor entonces sí pero no vamos a llamarle porque el curador es para adultos pero no yo entiendo yo entiendo el parangón que tú quieres hacer pero no vamos a llamarle así esa persona está es el administrador de esa totalidad de bienes del cual él no puede disponer ni un quinto por qué insisto en esto para que advirtamos algo que hay en el delito de violencia doméstica el delito de violencia doméstica se puede hacer por diversas conductas no necesariamente la persona tiene que incurrir en cada una de esas conductas este es un delito complejo es un delito complejo porque porque es un tipo penal alternativo el tipo penal alternativo es aquel que la figura delictiva se puede realizar por diferentes conductas ilícitas y todas se manejan un mismo tipo penal aquí dice quien hostigue quien agreda ya sea física psicológica o patrimonialmente que está haciendo él él está agrediendo patrimonial mente los bienes que él debe proporcionarle a la familia dentro de lo que él gana hay un porcentaje que él puede tocar y hay otro porcentaje que él no puede tocar y él lo está agrediendo porque lo está disminuyendo lo está mermando eso por una parte otra forma de la agresión patrimonial es que ese menor tenga bienes que le hayan dado o que la esposa tenga bienes de ella y el esposo le diga o el novio ya permanente el el prometido le diga oye mira yo necesito cancelar una deuda por favor porque tú no hipotecas esa casa que te dejó tu papá o porque tú no sacas de tu cuenta bancaria la cuenta que ella hizo con su trabajo que le dejó su papá o que se ganó la lotería porque tú no sacas un dinero de ahí para pagar mis deudas y entonces le dice ella pero es que yo no quiero hipotecar ese bien porque tengo temor de perderlo yo no quiero mermar los ingresos por si acaso a futuro lo vamos a necesitar yo no quiero disponer de mis alajas si lo necesitamos a futuro y él insiste le insiste le obliga y ella hace esa hipoteca o saca ese dinero o saca un préstamo que le va a disminuir su capacidad crediticia porque la está obligando el esposo se fía esas son las formas de agresión patrimonial ese porcentaje de dinero de su salario que él tiene el deber de proporcionar a su casa porque él hizo un pacto un acuerdo con su compañera en que bien yo voy a ir yo voy a trabajar en la calle y tú vas a trabajar en la casa entonces ahí hay un acuerdo de una porción de su ingreso que él va a aportar y eso se va eso que él aporta se convierte en el pecunio de manutención de su familia y lo tiene que manejar con cuidado tanto él que lo proporciona como la esposa como la esposa que lo administra así es que ahí hay una violencia doméstica patrimonial pero da la casualidad que en este caso también el victimario ha incurrido en otra de las conductas ilícitas que conforman este delito y aquí si no podemos hablar de concurso porque forman parte de un mismo tipo penal reiniero es cuando forman parte de un mismo tipo penal entonces oiga una persona si los hijos están viendo porque no ha llegado mi papá porque está ya hoy le pagaron ya se fue a la discoteca a la cantina está ya en el casino la esposa dios mío que no se lo gaste todo eso ocasiona un estrés psicológico ahí hay un esa es una forma de agresión psicológica ya sabes la angustia que está esa familia hay agresión psicológica y hay una agresión patrimonial a esto se le da dos penas esto tiene fíjese aquí hay tratamiento terapéutico y hay prisión de dos a cuatro años o arresto de fines de semana porque se le pone se le da la opción para que el juez escoja qué artículo dice arresto de fines de semana doscientos en el artículo doscientos dice quien hostigue o agreda física psicológica o patrimonialmente a otro miembro de la familia será sancionado con prisión de dos a cuatro años o arresto de fines de semana y tratamiento terapéutico multidisciplinario en un centro de salud estatal o particular que cuente con atención especializada y sigue por ahí qué pasa aquí que tenemos que tomar en cuenta fíjese la conjunción copulativa ahí no dice eso profa cómo que no dice eso lo dice el 212 prisión de dos a cinco años o arresto de fines de semana pero el 200 no dice eso de dos a cuatro años de 200 profa 200 déjeme ver a lo mejor yo estoy estoy patidicuosa los 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 contempla de dos de cinco a ocho años profesora y tratamiento terapéutico y tratamiento perdón 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 y tratamiento terapéutico multidisciplinario perdón 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 cinco ocho años y tratamiento terapéutico ando leyendo otra cosa bien calma pueblo y tratamiento terapéutico qué pasa con el y tratamiento terapéutico estoy leyendo lo que tenía anteriormente y tratamiento terapéutico ah vio que anteriormente usted también contemplaba el 212 no el 212 no estoy leyendo lo que decía no antes el 200 señalaba eso antes antes el 200 señalaba bien entonces qué es lo que qué es lo que pasa aquí y tratamiento terapéutico aquí me están poniendo una esto conjunción disyuntiva y me están diciendo que son las dos cosas que se tiene que aplicar el tratamiento porque las dos son penas principales el tratamiento esto terapéutico multidisciplinario y la pena de prisión las dos cosas tienen que darse a la par un tratamiento un tratamiento terapéutico y la pena de prisión qué sucede si yo le pongo pena de prisión a la persona como decía Joseph la persona no va a pagar la no va a pagar la manutención es cierto la persona no paga la manutención y esa no debería ser la opción sin embargo se toma como una medida como una medida de evitar que la persona una medida de presión que evite que la persona que evite que la persona incumpla con la obligación que tiene por el temor de ir preso de todas formas yo no estoy de acuerdo pero yo no soy la que hago las normas yo no soy yo no soy la que hago las normas así es que de todas formas no debiera ser pero está bien entonces déjenme poner aquí que yo al momento que esto lo transcribieron lo transcribieron mal o la pena anterior no se le escucha nada profe que estoy haciendo aquí no lo que pasa es que me transcribieron mal la pena en el artículo era la sanción que tenía anterior la que yo les estaba leyendo bien por eso hay violencia doméstica y no puede haber el 212 que no habla de la malversación de los bien hay otra figura delictiva que mencionó reiniero reiniero me dice profesora hay maltrato que pasa cuál es la diferencia entre el maltrato y la diferencia con la violencia doméstica el maltrato es con un solo acto una sola vez que se realice la violencia doméstica implica que el acto sea continuo repetida repetidas veces entonces aquí el acto es continuo repetidas veces tiene un efecto permanente es instantáneo con efecto permanente mientras dura el acto va a existir la transgresión de los bienes jurídicos me estoy explicando entonces por eso no hay maltrato porque claro ustedes ven que en el maltrato que me lo define el 203 pero en el 202 me habla que el maltrato lo puede hacer un pariente cercano un ascendiente entonces usted dice puede entrar un padre que maltrata un hijo sí pero en un solo acto él no está ejerciendo violencia doméstica sino en un solo acto él realiza un acto de maltrato yo agarro un palo una rama unas cadenas y amarro con la cadena al niño una sola vez hay violencia doméstica no hay maltrato pero es que ese es su hija o ese es su hijo sí pero fue una vez que se realizó el acto puede ser que yo después que vi al niño ahí atado con cadena me arrepentí se la quité lo abracé lo besé le pedí perdón nunca más lo hice y que ya nunca más lo hice no hay violencia doméstica pero cometí un delito ¿cuál fue el delito? el delito de maltrato ¿por qué? porque no hay la continuidad en el acto no hay la continuidad en el acto ¿qué figura delictiva hay allí? ahí hay el delito de violencia doméstica ¿qué pasa con el delito de violencia doméstica? ese delito de violencia doméstica me abre la puerta para otras situaciones delictivas perdón para otras situaciones jurídicas puede ser causal de un divorcio puede ser causal de que se le quite la patria potestad a la persona que incurrió en ella dependiendo de el tipo de afectación que le hizo al menor eso es importante que lo tomemos en cuenta eso es importante que lo tomemos en cuenta entonces mi querida profesora Julia yo necesito decirle algo no estoy de acuerdo con lo que usted está diciendo no mentira te estoy vacilando y me gusta y me gusta porque por lo menos doy penal con usted y puedo hacer esto y nadie me va a mandar a callar mire mire oído cuando yo empecé hablando yo le dije que estructuré mi respuesta yo decía aquí hay en agresión patrimonial hay en caja pero dije el principio de especificidad y mencioné el 212 y quiero hacerle esta aclaración porque usted siempre nos dice busquen en el diccionario de la real academia cuando no entienda a qué se refiere y yo lo hice y yo quiero decirle que el 212 me está diciendo quien malverse los bienes que administra en el ejercicio de uno patria potestad dos porque hay una coma tutela o sobre bienes de personas incapaces o adulto mayor si yo busco una definición de bienes random una definición de bienes cualquiera a mí me está diciendo aquí como bienes denominan las cosas materiales o inmateriales que desde el punto de vista jurídico son objetos de derecho del mismo modo que desde la perspectiva económica son escasos de vista bueno x desde el punto de vista son objetos de derecho la patria potestad la manutención es un derecho del menor o sea el menor tiene derecho a ese bien del papá económico para poder ser alimentarse estudiar y demás si aquí me están diciendo malversación de bienes o sea están hablando de que los bienes que tienen que ser destinados para algo lo utilizas para otras cosas en el ejercicio de la patria potestad y él tiene la patria potestad de su hijo por el simple hecho de ser los padres de la patria potestad sin embargo vamos a verlo desde otra manera en el 200 me está diciendo quien agreda patrimonialmente entre física psicológica habla de patrimonial pero agresión patrimonial no necesariamente tiene que ser el hecho de manutención yo puedo ser mi pareja me puede agarrar mi tarjeta con la que yo cobro y sacar mi dinero en la quincena y no dejarme utilizar no dejarme utilizar entonces si eso es una forma existen varias formas de agresión patrimonial sin embargo cumpliendo con el principio de especificidad malversar los bienes que se administran en el ejercicio de la patria potestad va directo a lo que nuestro caso nos está planteando cuando dice no le está pagando manutención a su hijo ni dándole dinero a su esposa porque se lo gasta en bebidas alcohólicas cigarrillos y demás entonces yo sí siento pero mira ahí te voy a contestar lo que tú me dijiste profesora pero porque ya pico y antes que se me vaya la idea la pena de prisión va a empeorar el problema de la pensión alimenticia pero antes antes de que encontremos o que nos vayamos a la pena de prisión esa esposa puede solicitar la pensión alimenticia ella puede solicitar la pensión alimenticia sin cumple el mandato establecido por el por el juez donde la sentencia determinó la pensión alimenticia dio la orden para que se abriera la cuenta donde se le iba a depositar el dinero entonces la persona va a ser detenida si está si no se ha fijado pensión alimenticia M por juez en la sentencia y no se ha incumplido no se le aplica pena de prisión aquí yo quiero que nosotros entendamos es cierto así lo está esa es la primera impresión que nosotros tenemos con respecto a la primera lectura que hacemos a la primera lectura que hacemos del tipo de ese tipo penal que hacemos de ese artículo es verdad sin embargo nosotros tenemos que entender dentro del concepto penal yo les he dicho nos vamos al diccionario de la Real Academia Española y después eso mismo lo analizamos desde la perspectiva del derecho penal tenemos que entender aquí que ese papá que si ejerce los que está ejerciendo la patria potestad sobre ese menor él está administrando la patria unos bienes que no son no están determinados oficialmente como el patrimonio de ese menor imagínese usted que que usted se casa y usted va eh usted aporta en el matrimonio usted va al matrimonio ya con la casa que usted tiene usted tiene esa casa usted es el varón no es la mujer y usted se divorcia de la de su esposa y usted le dice chao contigo y el bebé yo voy a poner una pensión y ya yo me voy a quedar con mi casa o él decide vamos a decir que no se divorcia él decide vender el bien ese bien formaba parte de el pecunio de ese menor en ese momento no era el bien del papá si después ese papá le deja ese bien a ese hijo esos son otros 500 pesos o si el papá fallece entra entonces a heredar ese hijo ese bien aquí nosotros debemos tener claro qué es lo que se establece legalmente mediante sentencia que me iba a decir picoya que en nueve minutos acuérdese que a las diez tengo que cerrar profesora este es que son dos artículos completamente muy muy diferentes y de opciones y de opción de aplicación también diferente porque mientras en el artículo 200 está hablando de una de una acción natural como es ser padre y tener obligaciones y en el 212 estamos hablando de una acción de administrar de administración es decir que es algo dado para que se administre como un buen padre family eso puede ser una resolución hasta el mismo juzgado que le indica al padre quien tiene la patria potestad y sobre los ingresos el uso que debe de hacer este cuando los tienen en beneficio de la persona en beneficio de la persona por eso es importante por eso debemos partir lo que le digo de la primera lectura del tipo penal claro que es lógico que hagamos ese análisis ese análisis está correcto yo sé desde el punto de vista de la lógica y el sentido si a Pio Coco si a Pio Coco le da a Lola el dinero si no se lo gasta y se lo da a Lola y es Lola la que agarra ese dinero y se va de shopping o se va con las amigas ella no está utilizando ese dinero que es el bien para la patria porque uno lo está malversando pero no le va hay una cosa le da el dinero para que ella cumpla con unas necesidades y claro debe cumplir con esas necesidades pero ¿qué qué pasaría allí? no es que le va a iniciar un proceso penal por el delito malversar los bienes simplemente para simplificar simple y sencillamente él se queda con el dinero y él va y hace los pagos y ¿qué le tocaría a ella? entonces si va y le solicita le interpone una pensión alimenticia él va y le van a girar traslado a él y él va a decir un momento no es que yo no estoy aportando el dinero o dice bueno está bien la pensión alimenticia él explica el por qué él paga directamente las cosas y dice el juez independientemente de eso usted está obligado a pagar una pensión alimenticia de tanto de cinco dólares estoy hablando hipotéticamente mediante sentencia en la sentencia se señala eso cuando él le da a Lola a Piripipao esos cinco dólares que mediante sentencia dice es para el niño y viene Lola y se va al cafetín a tomarse un café con unos dulces con las amigas con ese dinero ella está malversando ese bien ya entiendo o sea porque es mediante sentencia si tuviera si ese dinero fuera en calidad de una orden entonces ahí sí es una malversación ahí entonces y la gente que no tiene esos procesos de familia porque los papás y mamás viven bien sin ningún problema y pueden confiar el uno en el otro entonces no existe una obligatoriedad de pago de manutención solamente para los casos en los que viven separados y tienes que o sea que es voluntario pero un esposo casado legalmente y viviendo en el mismo domicilio conyugal puede interponerle una pensión alimenticia a su esposo aunque estén casados legal aunque estén casados y viviendo en el mismo domicilio eso no tiene nada que ver y entonces allí puede entrar entra esto que se recomienda si él si él es un borrachín vaya al juzgado solicite su pensión alimenticia no importa que él siga viviendo ahí que usted no se divorcie porque cuando él no deposita en la cuenta lo que tiene que depositar entra esta figura delictiva profesora y no solamente el esposo a la esposa la esposa al esposo los padres aquí esto va en concordancia con la ley general de alimento dime picoya y concluyo no profesora es que en forma natural la convivencia en sí propia de dos personas conlleva la responsabilidad y la responsabilidad es económica es decir una de las responsabilidades es la responsabilidad económica y más si esa unión tiene un como se llama una consecuencia que son los hijos entonces de por sí por forma en forma natural ya hay una responsabilidad del padre o de la madre es decir de aquel que genera ingresos para poder mantener a la familia claro sí pero acuérdese una cosa las cosas es mucho mejor tenerlas establecidas lógico todo eso que usted dice es cierto pero a veces hay padres o madres que no cumplen con su deber exactamente qué es lo que hay que solicitar primero solicitele una persona no pero es que estamos casados y vivimos juntos no importa no es nada más la gente que se divorcia o la gente que se separa no y no es solamente de la mujer hacia el hombre el hombre a la mujer los hijos hacia los padres no solo es de los hijos a los padres los padres hacia los hijos porque esto va en concordancia con la ley general de alimentos bien para contar algo para contar algo nada más cortito profesor es que se dan los casos por ejemplo cuando una persona va a ser embargada por el salario lo mismo ahora recomendamos que antes de ser embargado que es preferible tener un compromiso legal y es algo legal sí entonces usted ve que la esposa el papá la mamá todo el mundo le pone pensiones alimenticias bien jóvenes espero que les haya gustado el problema se me hizo muy interesante vamos a suspender acuérdense que les dije que a las 10 suspendíamos venga preparado ya a partir de la próxima semana acuérdense cómo va a ser la dinámica vamos a estar en evaluación semana y media yo no tengo la tarea sumativa también deberíamos discutirlo profesor yo no tengo los problemas todavía profesora estoy algo confundido con esos problemas yo no di clase con usted ahí está el modelo de análisis todo eso está ahí en el sitio web hay una cosa acuérdense lo que les dije los debates los vamos a hacer después de finalizado la semana la devaluación profesora discúlpeme yo estoy tratando de abrir o buscar dónde están los problemas y hasta el momento tal vez por mi falta de la pericia dentro de la tecnología en el sitio web están los modelos de análisis dónde están los problemas en el texto que se llama estudio del código penal ahí en el grupo de whatsapp usted va a encontrar dónde usted compra yo acuérdese que yo no recibo dinero por la compra de los libros ¿para qué? para que los libros sean más baratos para usted decir hay una subvención de esos libros a usted tiene ahí los datos de la librería Mirachi Pucol que está en Vía Argentina donde usted lo puede adquirir y están los números de la dueña de la editorial que usted la puede llamar y lleva su recibo de matrícula para que le hagan los descuentos respectivos entonces jóvenes nos vemos la próxima semana y todos preparados hasta luego mañana no mañana no mañana no mañana tenemos clase ah usted dice la próxima semana pues la evaluación es una próxima semana mañana vamos a comentar pensábamos que nos iba a dar el día para vamos a hacer ya ustedes se emocionaron ya bien muchachos hasta luego profesor hasta luego profesor Juan que vamos a hacer un debate de que vamos a hacer Gracias.